Bien Les voy a contar Bueno, primero voy a agradecer Los comentarios amables que he recibido También las críticas Aunque me gustaría que los que critican Argumenten más Expliquen por qué están en desacuerdo Yo estoy muy abierto a aprender siempre Así que si tienen algo que decir Más que descalificar Decir, ah, esto es una basura ¿Por qué distorsionas los argumentos? Explíqueme por qué Distorsionan los argumentos Si lo dicen así, de esa manera Sin desarrollar la idea Queda la impresión de que simplemente están reaccionando De manera religiosa, ¿bien? Y yo algo sé de eso De hecho, de eso se trata este video De la mentalidad de culto Y de la experiencia de venir de una familia De extrema izquierda Yo vengo de una familia Fui criado en un ambiente de izquierda radical Y convulgué con esa idea Durante la mayoría de mi vida No sé si Calificarme exactamente como alguien De derecha actualmente Pero me considero alguien de centro Centro Hay elementos de la izquierda Que me parecen Necesarios Y elementos de la derecha Que me parecen necesarios Y creo en realidad Que ambos Bando En sus posturas más moderadas Son necesarios Y De alguna forma es necesaria La rotación en el poder ¿Bien? Cada lado tiene algo que aportar A nuestro sistema mixto El cual no quiero cambiar Sino que mejorar ¿Bien? Esa es mi postura actual Bueno Vamos por la experiencia De haber sido criado En un ambiente de izquierda extrema Para contarles la mentalidad De la persona de izquierda Que actualmente está radicalizada ¿No? El centro de la izquierda Se nos fue Para ustedes sería así ¿Eh? Hacia El extremo Y Y Quiero Que Más o menos Que sientan Cómo Piensa la persona De izquierda Radicalizada Bueno Les cuento Hay una fuerte mentalidad De culto Hay una Una mentalidad De pureza Es una verdadera Religión Se busca mucho La pureza De la izquierda ¿No? Es como Les voy a contar Comentarios Que me hace Gente con la cual Me relaciono ¿No? Por ejemplo Yo conozco gente Que va A A Avergonzar A los venezolanos Que huyeron De Venezuela A Chile Porque son Fachos ¿Bien? O sea Personas que están pasando Por una dictadura Son fachos O sea Ese nivel De De Extremismo ¿Bien? ¿Qué pasa? Dentro de la izquierda Se busca Hay una Un Es igual que las religiones Extremistas ¿No? Por ejemplo Se habla mucho De evitar Ser amarillo A amarillo Si tú eres Alguien moderado Es como que lo dices Con vergüenza Si tienes alguna postura Moderada ¿Bien? Es muy Es una verdadera ofensa Que te digan amarillo ¿Ya? Que es como lo que ven Que le pasa a Camila Vallejo Que es una persona De izquierda Bien marcada De teoría bastante Al extremo Sin embargo Constantemente La misma gente de izquierda Le dice amarilla ¿No? Amarilla O sea una tipa Que en el fondo No es suficientemente izquierda No es suficientemente radical ¿Ya? Bueno ¿Qué se da mucho a la izquierda? El odio al carabinero La deshumanización Del carabinero Y la deshumanización De la gente de derecha El facho ¿Bien? Son El pago Como el esbirro De los poderosos ¿Ah? Paco culiado ¿Bien? Se da mucho eso De la cultura de izquierda Lo que facilita también Obviamente Como la deshumanización Que es mi tema en realidad El tema que realmente me importa Es la deshumanización Cuando tú deshumanizas a alguien Es porque en el fondo Busca O se valida Se hace más fácil La agresión Se hace más fácil Que empatices menos Con esa persona Y con su dolor Entonces ocurre mucho En medios como el ciudadano ¿No? En los comentarios De medios como el ciudadano Que se celebra Por ejemplo Cuando a un carabinero Le vuelan un diente O sufre algún Un golpe Una pateadura Bueno Entonces está el odio Bueno El facho también Facho Fascista Facho pobre ¿No? En el fondo son discursos Que facilitan Que Como que Celebres cuando ellos sufren ¿No? O que los agredas Como les digo Siempre El que es más radical Aunque llega al absurdo Es mejor visto La cultura de izquierda ¿Bien? Yo conozco gente Que dice que Ojalá Es muy bien visto Decir que Ojalá destruyéramos todo ¿Ya? Ojalá destruyéramos Chile Deconstruyéramos Chile Destruyéramos para convertirlo En otra cosa Y en esa otra cosa Lo que más me impacta ahora Es que Es Una dictadura de izquierda Es increíble Pero la gente de izquierda Que fue torturada en dictadura Que sufrió Los dejámenes más horrendos Torturas Violaciones Con animales Con Electricidad Quemadura Lo que sea Etcétera Y quedaron tan traumados Con esto Sin embargo Su respuesta no es Un sistema No autoritario Sino que su respuesta es Ojalá tuviéramos Una dictadura de izquierda Ojalá fuéramos Cuba Venezuela Aunque jamás irían a vivir allá Y en general El comunacho Es más bien consumista Eh Yo honestamente La centro izquierda No tengo Mucho problema Con eso Pero la verdad Es que actualmente Me he dado cuenta De lo cancerígeno Que es la izquierda Actual Actual Que es radical Extrema También Siempre El de izquierda Tiende a no ver Argumentos Del otro lado Bien No se habla De las masacres De la Unión Soviética Todo se le echa la culpa Al norteamericano Al yankee No a la CIA Por lo que pasó Con Allende Que sí Hubo una intervención De la CIA Pero Allende También estaba apoyado Por la Unión Soviética O sea Había Era una guerra De dos bandos Donde nosotros Éramos unas marionetas Entonces ¿Qué pasa? Que ahora Con lo de Venezuela Claro Dice la CIA Fue Donald Trump Donald Trump Que Donald Trump Tiene un discurso Anti Intervencionista Bien Aunque cada vez menos Porque ya el tipo No puede más con la presión Pero claramente No es un tipo Que ande desesperado Por intervenir países Y no hay pruebas Tampoco De la intervención El otro que Maduro Ya anda hablando De dictadura Y como ven aquí Beatriz Sánchez Se da unas vueltas De carnero asquerosa Para no decir Que es una dictadura O sea En la izquierda radical Hay mucha negación De la realidad Hay mucho cambiar El lenguaje Bien Hay mucho Bueno Hay una obsesión Con el tema del poder ¿No? Que la Ahora ustedes saben Foucault y todo eso ¿No? Que la relación sexual Es poder Que el hombre Es poder Que el lenguaje Es poder Entonces Como que les preocupa mucho El uso de términos ¿No? También dicen En vez de decir Pro aborto Dicen No ocupa la palabra aborto Ya dicen Pro elección ¿Si? Creo que hablé de esto En un video anterior En fin Hay mucha negación De la realidad ¿Bien? Como que No mira Los venezolanos son felices Los cubanos son felices Los norcoreanos son felices Como dice Este tipo Eduardo Artez El candidato de izquierda radical actual Veanlo Es un plato Es un plato En fin Gente Bueno Y estos gallos ganan aplausos O sea Mientras más radical Más absurdo eres Yo apoyo Corea del Norte Ojalá Chile fuera Cuba Corea del Norte Ojalá Ojalá ¿Bien? Ganás puntos Ganás puntos de virtud Es increíble En serio Insisto No creo que un Ricardo Lago Sea así Me cuesta creerlo Pero si Una Beatriz Sánchez Un Gabriel Boric ¿Bien? Son tipos que Vienen como Una Camila Vallejo Que vienen como De esta cultura Y de ella es a la izquierda ¿Bien? Mientras El izquierdista radical Es un tipo que Habla barbaridades Pero Mientras tú lo digas Para ganar puntos ¿No? Likes ¿Bien? Destruyamos Chile Destruyamos la Ojalá Se murieran todos No sé Ese tipo de comentarios Es súper Y que tengamos una dictadura comunista Es Son bien vistos Así que Nada Si hay algún izquierdista radical Viendo esto Considera Primero Conversa con gente De postura opuesta Con apertura de mente Segundo Piensa Que quizá Quizá Podría estar Con algún grado De mentalidad De culto Le recomiendo A toda la gente de izquierda Y de derecha también Que Lea sobre culto Lea sobre mentalidad de culto Cómo funciona La mentalidad de culto Todos esos términos De machista Transfóbico Estos pánicos morales ¿Cierto? Transfóbico Racista Xenofóbico Para callar cualquier Discusión Es técnicas de culto Básica Básica ¿Bien? Toda esta cosa Demostrar El más radical Es el que más sube La escala jerárquica ¿No? Es un culto Un culto De una religión Para ateos ¿Bien? Así que bueno Eso Humaniza Busca Humaniza A tu oponente A tu adversario Político En general Humaniza a las personas Esas etiquetas baratas De fascista A una persona que Que Tiene una visión Sobre la economía Distinta a la tuya O valores distintos Quizá más conservadores Es maldito Ser un maldito Y aunque la gente de derecha También lo haga Si la gente de derecha Te dice No sé Lo que sea Mamerto No caiga a ese nivel Y la gente de derecha También Ojo Ojo También la derecha radical En lo que he visto De lo que es Off-right El off-right Más feo ¿No? Ese tipo Stormfront Es mentalidad de culto Es un culto Es un culto Hay que Como les digo Humanizar Al 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 que piensa distinto Busquen conexión Busquen conversar Piensen que una persona Con familia Con hijos Con Con sueños ¿Bien? Yo creo que una persona Que toma en cuenta La humanización Lo más probable Es que termine En un centro Político No digo que todos Tengamos que pensar igual ¿No? Pero Pero difícil ser tan radical Cuando tú Te das cuenta Que el otro Es un hermano Así que Nada pues Espero que Les sirva Este video Para entender un poco Cómo funciona La izquierda extrema Las barbaridades Que se dicen Y lo que se quiere Y ¿Qué es lo que me ha decepcionado Y me ha llevado A criticarla duramente? Un gran abrazo Perdón por el largo video Un gran abrazo Se van a ver Estaba un día Fiscalizando La cocina Cuando veo que me faltaba La celestina Creo que se puso pantalones La muy putita Claramente no parece Una señorita Y luego se acercan Pidiendo perdón Quieren trabajar Ganar dinero Cuando se les note La panza mortal Vendrán exigiendo Su mundo ideal Que mi pito Que mi pito es de oro Que mi pito es de oro Acéptalo bien Yo tengo el poder Que mi pito es de oro Que mi pito es de oro Acéptalo bien Yo tengo el poder Yo tengo el poder Iba camino al trabajo el otro día